Bueno pues este es el legging que ya he estrenado hoy, como veis es de una tela de algodón mezclada con poliéster, no llega a ser poliéster del todo, tiene una sensación así de ser un poco de legging como malla, son muy cómodos Yo no sé, ahora mismo tengo la barriga super llena, inflada, pero como veis bueno, aquí tiene una costura de los glúteos que lo que hace es que te hace un poco de coxa, no sé si es la talla XS o la S, pero a mí bueno no me incomoda, aquí es verdad que me aprieta un poquito Pero porque ahora me he tomado, acabo de venir del gimnasio, me he tomado el batido de proteína y estoy un poco hinchada, pero no es algo que deje, bueno, si deja marca, tenéis que tener cuidado Deja un poquito de marca, así que bueno, tenéis que tener en cuenta si no os gustan las cosas apretadas o os sienta mal porque el hecho de que sea estrecho hace que os dure la barriga, pues tenedlo en cuenta Son cómodos, son bastante elásticos y bueno, no sé si es la S o la XS, yo mido 1.50, de largo me queda perfecto, como podéis ver, o sea, yo supongo que una persona que sea más alta que yo, unos 70 así le quedará por aquí Vale, tenedlo también en cuenta Y mido, o sea, mido 1.50 y peso 46 kilos ahora, vale De todas formas, la talla que he elegido la vais a ver en el recuadrito de la review Así que bueno, espero que os haya servido de algo Me doy una vueltecita Para que la veáis Y nada, pues esto es todo